Diga gloria a Dios, aleluya, ya póngase de pie por favor, diga gracias Señor Jesús, a ver más contento, diga gracias Señor Jesús, hay que darle gracias a Dios, si o no, por la vida, por la salud, de repente está en alguna prueba, hay que darle gracias también, si o no, ¿Qué decía el siervo de Dios David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, amén, porque hay tiempos, todo tiene su tiempo, dice la Biblia, de repente está en un tiempo de prueba, hay que darle gracias a Dios, está en tiempo de paz, de tranquilidad, gloria al Señor, de repente no está pasando alguna dificultad, también hay que darle gracias a Dios, amén, todo con la ayuda del Señor Jesús, amén, aleluya. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a la Palabra del Señor, vamos a leer un Salmos, el Salmos capítulo 22, aleluya, trajo su Biblia, abra las páginas de la Palabra del Señor, las páginas de su Santa Biblia. Ollentes, también le invitamos a compartir un momento la Palabra de Dios, amén, alabado sea Jehová, ¿Quién vive? A su nombre, Salmos capítulo 22, vamos a leer versículos 1 y 2 y luego vamos a pasar al versículo 14 en adelante, amén. Salmos capítulo 22, salmos capítulo 22, salmos capítulo 22, versículos 1 y 2 y luego pasamos al versículo 14, aleluya. Están buscando todavía la cita bíblica, gloria al Señor, ¿Quién vive? Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. ¿Tenemos la cita bíblica? A ver, los que tienen la cita bíblica, digan, amén, Señor Jesús. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ponen de pie los que puedan hacerlo, por favor. Puedes ponerse de pie, hágalo. Si no puede, no hay problema ya, pero si puede, hágalo, en reverencia a la Palabra de Dios. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 14 He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado, me ha cercado cuadría de malignos. Oradaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. Levante sus manos. Vamos a pedir la dirección de Dios. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Señor, alabado sea tu nombre, Dios mío. Ten misericordia, enséñanos a través de tu palabra. Háblanos, Dios mío. Ten misericordia. Despierta nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a meditar en esta tarde en tu palabra. Enséñanos cosas grandes y ocultas, Señor. Aleluya. Que esta palabra edifique nuestras vidas. Ten misericordia. Aleluya, aleluya. Y enderece también nuestros caminos. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Y reprende todo espíritu inmundo. Todo espíritu de confusión. De falso profeta. Todo espíritu de perros. Todo espíritu de blasfemia. Todo espíritu del diablo. Del 666. Teato, techo, fuera. Sal, demonio de confusión. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Siéntese. Aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Levante las manos. Estamos sedientos de la palabra del Señor, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero. ¿Qué dice el Señor? Vengan, venid y comprad sin precio vino y leche. Gloria al Señor. Y luego dice el Salmo 55. Oídme atentamente. Ahí está la clave. Oídme atentamente. Comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria al Señor. ¿Quién se deleita cuando escucha atentamente la palabra de Dios? El alma. Amén. Es que la palabra de Dios es alimento para el alma. Pero para que nuestra alma se deleite con grosura, dice, oídme atentamente todos los sentidos puestos en lo que vamos a meditar en esta tarde. Amén. Aleluya. Un grito de angustia y un canto de alabanza, dice el Salmo 22. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le vienen a memoria esas palabras o no? Eso es lo que Cristo pronunció cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿se acuerda? Elí, elí, lama sabactamni. Que es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Y ahí estaba el Señor en la cruz. Aleluya. Lo habían golpeado, escupido, se habían burlado de él y lo horadaron sus manos, sus pies, lo agujerearon sus manos, sus pies. Y ahí estaba el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Estaba llevando el pecado de todos nosotros. Eso dice el Salmos o Isaías capítulo 53. A ver ahora su Biblia para que usted mismo lo lea. Isaías capítulo 53. Gloria al Señor. Versículo. Aleluya. Seis. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y recuerde que él estaba como nosotros, en carne y sangre. Él tenía emociones, tristezas, tenía hambre. Porque vino como nosotros. ¿Verdad? Y ahí él pronuncia esas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías dice. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y ahora, ¿qué pasó ahí? El profeta Habacú dice. Gloria al Señor. Que Dios es santo. Y sus ojos no miran la maldad. Mire lo que dice acá, Habacú. Para que usted entienda por qué el Señor dice. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habacú. Está entre Nahún. Gloria al Señor. Y Sofonías. Habacú. Capítulo 1. Versículo 13. El profeta Habacú dice. Que los ojos de Dios son muy limpios para ver el mal. Habacú, capítulo 1, versículo 13. Y es por eso que el Señor dice en la Cruz del Calvario. Elí, Elí, Lama, Sabactán. Que es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habacú, capítulo 1, versículo 13 dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y recuerda que cuando Cristo estaba en la Cruz del Calvario, estaba llevando el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto se entiende? Diga, Gloria a Dios. Y el Señor pronuncia esas palabras porque en la carne Él se sentía desamparado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso dice el Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y así como el Señor se sentía en la carne desamparado, ¿cuántos a mí en estos tiempos a veces dicen, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué no escuchas mi oración? Dios mío, te pido esto y no llega. ¿Es así o no? En el versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí vemos un grito de angustia, como David estaba angustiado, el siervo de Dios estaba angustiado también en la carne, porque él clamaba a Dios. Pero si Dios dice, clama a mí y yo te responderé, ¿así te ha escrito o no? Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Pero David dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Qué impide muchas veces que llegue la respuesta a nuestras oraciones? El pecado. Amén. El pecado. Cuando una persona está en pecado, su oración no tiene respuesta. Esas personas que están tras la idolatría en este mes de octubre, cargando en sus hombros un madero, ellos piensan que de esa manera están agradando a Dios, y le hacen peticiones a ese ídolo. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta? Cómo el diablo puede engañar tanto. Y mucha gente que practica la idolatría sabe que la idolatría es pecado. Muchos saben. Porque siempre se predica de eso, ¿sí o no? El Éxodo capítulo 20, la mayoría lo sabe, que Dios dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La gran mayoría de personas que cargan imágenes saben que está escrito así. Pero hay hombres que con injusticia detienen la verdad. Hay hombres que interpretan ese pasaje y justifican la idolatría. Gloria al Señor. A su nombre. Y Dios no cambia por si acaso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo de ayer, de hoy, y de los siglos. Dios, hace muchos años atrás, Él prohibió la idolatría. Él dijo, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y eso mismo sigue vigente en estos tiempos. Porque cielos y tierras pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Sigue vigente ese mandamiento o no? Sigue vigente. A su nombre. La palabra de Dios no pasa. Pero ¿quién engaña? ¿Quién ciega a la humanidad? Satanás. Satanás ciega el entendimiento a las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y hay mucha gente que conociendo que la idolatría es pecado, en el mes de octubre, y no solamente en el mes de octubre, gloria al Señor, están tras costumbres paganas, tras el Señor de los milagros, en este mes de octubre, el Señor de los milagros, el Señor de Pachacamía, el Cristo Moreno, etc. ¿Cuántos nombres que le han puesto? Y la gente sale por las calles, ya por acá, por Chiclave también, salen con su muñeco, y la gente compungida, muchos de morado, paseando por las calles, y un humo que sale con un olor nauseabundo, Saumerio creo que lo llaman, ¿no? Aleluya, a su nombre. Y no estamos criticando, sino que eso está en la Biblia. Las procesiones están en la Biblia, ¿sí lo saben, sí o no? ¿Cuántos saben que las procesiones están en la Biblia? Diga, gloria a Dios. ¿Quiere que le recordemos? A ver, abra su Biblia. Isaías, capítulo 46, de repente aquí hay alguna persona que no conoce, a ver, ahora va a conocer. Isaías, capítulo 46, versículo 5, Aleluya, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. No en el libro del mormón, no en el libro del testigo de Jehová. La verdad no está en el atalaya que reparten y venden los testigos de Jehová, no. La verdad está en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Conozca la verdad, para que la verdad te haga libre. Amén. Libre de la idolatría, libre del pecado, libre del mal. Aleluya. Isaías, capítulo 46, versículo 5. Acá hay una pregunta. Escuche. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Gloria al Señor aquí. El Señor pregunta. ¿A quién me asemejáis y me igualáis? ¿A quién me comparas para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un Dios, ese Dios está con minúscula, un Dios de ello, se postran y adoran. ¿Así está en su Biblia o no? ¿Necesita interpretación lo que hemos leído o está claro? Está claro. Repito. Dios dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Cuando una persona representa a Dios en un cuadro, está diciendo que lo está igualando al Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, lo está igualando con ese cuadro. Gloria al Señor. Y a Dios nadie lo puede representar. ¿Usted cree que un cuadro puede representar a Dios? ¿Una madera, un pedazo de yeso se puede igualar a Dios? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un Dios de ellos, se postran y adoran. Aquí vienen las procesiones. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo pasean de un lugar a otro, lo colocan en su lugar. Allí se está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿Ha escuchado, sí? ¿Esas son las procesiones o no? ¡Aleluya! Se lo echan sobre los hombros, lo llevan porque el ídolo no puede caminar o camina solo el ídolo. Oiga, si es Dios deben dejarlo solo pues que camine, ¿sí o no? Claro, pues es Dios supuestamente, ¿no? Pero es un ídolo, pues es una imagen, ese Señor de los milagros es una imagen donde sale un hombre crucificado en una cruz, arriba de la cabeza un hombre barbón con barbas blancas, al costado una mujer mirándola así de una manera penada, ¡Aleluya! A su nombre. Ya pues, si eso es Dios que camine solo, ¿sí o no? A ver, que lo dejen solo como se cae y se hace pedazos. ¡Aleluya! A su nombre. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, lo colocan en su lugar. Allí se está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, le gritan, ¡Aleluya! Pero no responde, ni libra de la tribulación. Acordado de esto y tener vergüenza, volvé en vosotros prevaricadores, así le llama Dios a esas personas que confían en los ídolos. Le dicen, acordado de esto y tengan vergüenza, tengan vergüenza, ¡Aleluya! Volvete en vosotros prevaricadores, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí. No hay otro Dios, no hay nada semejante al Dios de Israel. Jehová Dios está arriba en el cielo y también está en medio de nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Por eso es que Dios hace milagros. Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo se mueve convenciendo porque el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne. Está derramado sobre toda carne. ¡Gloria al Señor! Y es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado. porque la salvación no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Atento a esto porque muchos a veces queremos que ese familiar se salve, esa persona se salve y a veces le predicamos y no hay respuesta quizás usted piensa pero yo quiero que él se arrepienta pero no se arrepiente. ¡Aleluya! La salvación no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Le predicó a alguien gloria al Señor o ore por esa persona para que Dios le quebrante el corazón para que el Espíritu Santo lo convenza. ¡Amén! Que no lo convenzcamos que no lo convenzcamos nosotros sino el Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo quien lo quebrante porque el Espíritu Santo puede quebrantar y endurecer los corazones. La salvación no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y cuántos quieren que Dios tenga misericordia? ¿Sí? Dios es un Dios misericordioso aún Él se duele del castigo porque esos que sirven diligentes a Dios ese extraño van a ser castigados eternamente si es que no se arrepienten. ¡Amén! La idolatría es un pecado terrible te lleva a la condenación eterna y esa ha sido siempre la estrategia del diablo para llevarse mucha gente al infierno. Lea el pueblo de Israel como constantemente ¿en qué pecado caía mayormente? En la idolatría en la idolatría o sea siempre el diablo por ahí ha engañado gloria al Señor y por ese pecado venían juicios terribles amén Dios mandaba juicios castigos por causa de la idolatría aleluya a su nombre le recuerdo el éxodo capítulo 20 versículo 3 es un pasaje que siempre se predica amén y muchos lo saben pero no lo obedecen aleluya éxodo capítulo 20 versículo 1 y habló Dios todas estas palabras ¿quién va a hablar aquí? Dios diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí así está escrito en su Biblia luego no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen aleluya cuando una persona adora las imágenes está aborreciendo a Dios no se equivoque usted piensa que adorando una imagen está amando a Dios amigo católico no se engañe cuando usted honra a una imagen se postra a una imagen usted está aborreciendo a Dios aleluya así de sencillo gloria al Señor a su nombre no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Dios es celoso Él nos anhela celosamente Dios es fuerte y es celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen dice Jehová amén seguimos en el salmo 22 aleluya ahora pasamos al versículo 14 salmo 22 versículo 14 he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas está así en su Biblia como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte esta es una profecía eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se apegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte aleluya porque perros me han rodeado me ha acercado cuadría de malignos horadaron mis manos y mis pies eso pasó con el Señor Jesucristo ¿no? ¿sí? lo rodearon perros no los perros de esos que conocemos de cuatro patas sino falsos ¿verdad? falsos ¿quiénes lo rodearon al Señor Jesucristo? ¿quiénes pidieron que lo crucifican al Señor Jesús? ¿los gentiles o los que tenían las leyes de Moisés la ley de Dios los fariseos que tenían la ley de Dios los escribas ¿amén? los sacerdotes que conocían que conocían que estaba escrito no matarás y ellos fueron los que pidieron que el Señor Jesús sea crucificado ¿se acuerdan o no? aleluya a su nombre porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies ahí está lo que hace un momento le dije al Señor le agujerearon las manos o sea horadar es agujerear y agujerearon las manos y los pies que sufrimiento ¿verdad? eso de horadar en el Antiguo Testamento dice que a los esclavos les horadaban las orejas y ya hay mucha gente que en estos tiempos se hace agujeros en las orejas es señal de esclavitud y algunos no lo saben en el Antiguo Testamento para para demostrar la fidelidad a un amo el esclavo le hacían agujeros en las orejas lo horadaban las orejas y eso ¿qué significaba? de que era esclavo perpetuamente gloria al Señor a su nombre en estos tiempos modernos hay mucha gente que se horada las orejas se hacen huecos aquí en las orejas mayormente las mujeres para ponerse los aretes y entonces la pregunta esclava de quién es aleluya a su nombre ahora no solamente las mujeres los varones también ahora se horadan las orejas amén y son medios afeminados más antes solamente eran las mujeres ahora también los hombres amén porque son tiempos finales y lo malo rápido se aprende gloria al Señor a su nombre que más dice porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte se da cuenta como la biblia se cumple al pie de la letra todo lo que está escrito en este salmos aconteció con Cristo o no si horadaron sus pies sus manos repartieron entre sí sus vestidos sobre su ropa echaron suerte ¿se acuerdo o no? porque la biblia se cumple la biblia se cumple se va a cumplir la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado eso se va a cumplir porque la palabra de Dios se cumple el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha dice Isaías 17 11 será arrebatado en el día de la angustia y del dolor desesperado ¿usted cree esa palabra o no? se cumple aquí ese salmo estamos viendo con el salmo versículo 18 repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte eso aconteció mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme eso también debemos de orar Señor no te alejes de mí Señor no te alejes de mí porque no hay quien ayude David decía Señor no te alejes de mí porque la angustia está cerca no hay quien ayude aleluya porque vana es la ayuda del hombre gloria al Señor versículo 20 libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida cuidado con los perros ya una vez más cuando habla de perros no está hablando a esos perros que ladran que tienen cuatro patas no y tienen cola está hablando de falsos profetas tenga bastante cuidado porque esos perros caminan por las calles y muchas veces te tocan la puerta y muchas veces cargan una biblia por los frutos se conoce el árbol amén y el falso profeta en vez de traerte bendición te trae maldición te hunde más te perturba hay muchos que reciben oraciones de falsos profetas y terminan perturbados terminan más hundidos que antes aleluya a su nombre y los enferman aleluya tengo un testimonio de un familiar que hace unos meses lo traían de emergencia al hospital regional estaba muy enfermo aleluya y me dice este va a pasar por la vivitamiento dale una oración y ya fuimos le hicimos la oración para que acepte a Cristo y también para que Dios lo sane la familia incrédula de toda manera lo llevó al hospital regional ya pero salió de ahí ya estaba mejor porque el médico le dijo llévelo de inmediato porque se va a morir si ustedes no lo llevan se muere y no se murió nada aceptó a Cristo que es lo más importante recibió la oración y Dios operó se puso más tranquilo lo sacaron del hospital y lo llevaron para su lugar pero tiene hijas que son de otras iglesias una es de una iglesia otra es de otra iglesia y lo comenzaron a llegar a visitarla y a orarle a orarle amén y como Dios es bueno le da un sueño a esta persona en el sueño él ve que vienen dos hombres de apariencia muy hermosa pero que tenían cola de cerdo aleluya se da cuenta o no Dios habla por sueños y visiones pero el hombre no entiende la apariencia muchas veces engaña la vida dice con apariencia de piedad pero niegan la eficacia dos iglesias le visitaron una hija pertenece a una iglesia le visitó llegaron el pastor le hizo una oración se empeoró llegó la otra hija con su pastor hermano le oraron y se empeoró y se quedó más perturbado y él tuvo un sueño y cuenta soñó que venían dos hombres de apariencia muy hermosa amén pero cuando él los ve a los hombres le ve una cola de cerdo aleluya a su nombre se da cuenta o no y ahora está peor ya ahora está peor ¿por qué? porque Dios no se agrada si usted recibe la oración de la iglesia pentecostal a cosecha cuídese de no recibir la oración de otras iglesias porque te viene juicio te va a ir mal Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso segará pastor todas las iglesias son iguales ¿en qué parte de la Biblia dice que todas las iglesias son iguales? si hay un versículo lo creemos a ver busque ¿en qué parte de la Biblia dice que todas las iglesias son iguales? aleluya a su nombre eso no es bíblico todas las iglesias no son iguales la iglesia la cosecha no es igual al movimiento misionero donde se vende comida porque nosotros no vendemos comida ¿sí o no? aquí hay milagros sanidades que Dios opera por eso decimos todas las iglesias no son iguales el sábado vamos a estar en Dios mediante en el estadio municipal de Lambayeque Dios va a hacer grandes milagros y maravillas amén pero ahí no va a haber comida material o comida para vender comida porque la gente va a llegar y hay que venderle comida no, no va a haber eso aleluya porque nosotros no somos nosotros no somos comerciantes de la fe nosotros somos predicadores del evangelio para la salvación de las almas aleluya a su nombre amén es así aquí predicamos el evangelio gratuitamente y donde vamos no llevamos comida material la mala costumbre de las iglesias mayormente el movimiento misionero donde hacen campañas claro que predican hablan de Dios y las tremendas ollas de comida para que la gente coma y muchos critican algunos sin creer lo dicen desordenado deja la basura por ahí la vez pasada estábamos por el estadio San José y el cuidador dice estábamos viendo conversando y me dice aquí hace unos días ha estado el movimiento misionero haciendo campaña pero dice dejaron la basura por ahí y me dice por aquí aquí pusieron las ollas de comida dice y si ustedes hacen una campaña acá también seguro que van a traer comida no le digo todas las iglesias no son iguales la iglesia pentecostal a cosecha no predica el evangelio de esa manera predica con milagros y señales amén aleluya a su nombre porque el reino de Dios no es comida ni bebida amén entonces usted que recibe la oración en la iglesia pentecostal a cosecha no reciba las oraciones de otras iglesias te va mal te va mal amén te va mal y luego vas a estar llorando luego vas a estar quejándose por eso lo advertimos usted viene a esta iglesia Dios lo sana gloria a Dios pero cuide cuide ese milagro cuide su salvación no reciba predicadores de otras iglesias en su casa fanatismo dicen algunos que es eso no está escrito en la Biblia dice que si alguno viene a tu casa y no trae la doctrina de Cristo no lo recibas en casa ni le digas bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras así de claro si o no aleluya a su nombre terminamos versículo 21 sálvame de la boca de león señor sálvame de la boca de león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle ¿cuántos temen a Jehová? diga gloria a Dios glorificarle descendencia toda de Jacob y temenle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la congregación mis votos pagaré delante de los que te temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma aleluya se da cuenta o no aquí no dice póstrate delante de un ídolo no comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo vamos a descender al polvo o no polvo somos y al polvo vamos aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto ¿ha escuchado o no? ahí está el salmo medítenle ese salmo ese salmo lo que hemos leído algunas partes algunas partes se han cumplido se cumplió con el Señor Jesucristo porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra amén la venida de Cristo está muy cerca hay que estar atentos cuidando velando porque él viene en las nubes viene a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga por eso hay que estar siempre a cuenta con Dios amén siempre hay que ponerlos a cuenta con Dios todos los días en cada momento hay posibilidad de orarse Señor me pongo a cuenta contigo ten misericordia perdóname porque Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan amén está ahí nada más vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias a Dios por su palabra levante sus manos comienza a decir gloria 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 a Dios te damos gracias a Dios de Israel por tu palabra en esta tarde te suplicamos misericordia Señor confirma la salvación de muchas almas aleluya aleluya confirma confirma Padre en el nombre del Señor Jesús amén todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor leímos en el Salmo 53 verdad mas Jehová cargó en el todos nuestros pecados gloria al Señor en Jesucristo hay perdón amén si alguien esta tarde algún oyente quiere que el Señor le perdone sus pecados estamos en tiempo de gracia amén donde si la persona se arrepiente el Señor le perdona Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan así está escrito verdad Hechos 17 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia dice ahora no mañana ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de que nos vamos a arrepentir del pecado y pecado no solamente es idolatría hay mucha clase de pecado que conforme usted va leyendo la Biblia se va enterando si o no pecado no solamente robar matar o la idolatría no por ejemplo cuando la mujer se viste como hombre peca en los ojos de Dios cuando el hombre se viste como mujer o es afeminado peca en la presencia de Dios aleluya a su nombre pero si esa persona se arrepiente el Señor le perdona cuando queremos que Dios nos perdone levante las manos vamos a hacer una oración de reconciliación amén oyente usted que está aquí también quiere aceptar a Cristo levante estas manos levante su mano día conmigo Dios eterno creador del cielo y de la tierra me rindo a ti y te suplico misericordia perdóname todos mis pecados lávame Señor Jesús con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario Señor Jesús te recibo como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús ayúdame a guardar su palabra ayúdame a perseverar hasta el fin diga gloria a Dios más alegre diga gloria a Dios tiene un aplauso fuerte para Cristo las palmas son para Cristo alábele alábele aleluya aleluya bendito sea Jehová amén siéntese sigamos adelante sigamos leyendo la Biblia amén siga meditando la palabra de Dios la Biblia no se lee como un periódico que lo leemos así de corrido no la Biblia se medita amén cada pasaje trae una enseñanza gloria al Señor hay que meditar continuamente en la palabra de Dios hay que orar también y hay que congregarse no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre amén eso siempre lo repetimos porque está escrito hay que hablar lo que dice la Biblia no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca que día se acerca la venida del Señor Jesucristo alentaos con estas palabras dice el siervo de Dios Pablo amén hay que animarse con esas palabras de repente usted ve a alguien que no está congregando anímelo hermano hermana congrégese usted más antes congregaba más siga adelante hay que animarse con la palabra del Señor amén a su nombre porque a veces por las pruebas las dificultades a veces a veces el diablo lucha y el creyente se desanima se desalienta pero la palabra de Dios si usted le da la palabra de Dios a su tiempo cuan buena es a alguien por ahí de repente en una conversación hermano y a usted no lo ve que congrega y le encuentra por ahí lo anima con la palabra de Dios que siga adelante amén porque pruebas va a haber luchas hay si o no pero Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece podemos decir eso o no todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor lo fortalece amén entonces vamos a pasar a otra cosa ¿cuántos escuchan el programa la voz de salvación? vamos a las ofrendas las ofrendas son voluntarias ya eso hablamos siempre porque es así las ofrendas son voluntarias en la iglesia pentecostal a cosecha no se le obliga a la gente a diezmar ni a ofrendar las personas por convicción lo hacen amén que digan lo contrario es su problema porque por ahí atacan a la iglesia pentecostal a cosecha los perros como dice la biblia que hemos leído amén atacan por las ofrendas por los diezmos cuando usted escucha hablar mal de la iglesia o del pastor no se perturbe ni de oído a esas a esas noticias cesa hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen divagar cese usted no escuche a cualquier predicador o cualquier persona amén porque algunos escuchan hablar mal de la iglesia o del pastor y se perturba no se perturbe ni tampoco grabe esas noticias si las comience a desparramar por el whatsapp o por las redes sociales por aquí por allá no haga eso aleluya lo del diablo no se desparrama ya aleluya lo de dios si pues lo de dios usted quiere poner en su estado publicar en las redes sociales un milagro una predica eso si un versículo de la biblia pero lo del diablo no gloria al señor a su nombre entonces vamos a las ofrendas alguien preparó una ofrenda un voto de 50 soles o algo más pase venga amén alguien preparó su ofrenda su voto para apoyar la obra de dios la iglesia vente costa la cosecha se sostiene con diezmos y ofrendas y van pasando las personas va pasando por acá 110 soles traen por acá por acá trae 50 soles aplauso para cristo por acá también trae sus votos de 50 soles quiero ofrendar pase venga o de repente con 20 soles pase yo le bendiga por acá trae 40 soles 100 soles por acá aplauso para cristo yo le bendiga aleluya quiero ofrendar con 10 soles también venga voluntariamente están las ofrendas yo le bendiga su ofrenda sus votos que yo le bendiga yo le multiplique yo le bendiga en el momento que tomo los testimonios por favor yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga aplauso para cristo yo le bendiga quiero ofrendar pase venga aleluya el diablo se desespera con las ofrendas con los diezmos yo le bendiga yo le bendiga una primicia también trae yo le bendiga yo le bendiga aleluya yo le multiplique gloria al señor yo le bendiga alabado sea Jehová las oraciones son gratuitas oyentes que el diablo diga otra cosa bueno yo le bendiga pero las oraciones no tienen precio son gratis en la iglesia pentecostal la cosecha yo le bendiga aleluya nos ponemos de pie vamos a orar por las ofrendas usted quiere ofrendar con una moneda de repente levántela si usted así lo desea si usted así lo desea quiero ofrendar hágalo si no, no hay problema vamos a orar levante sus manos comienza a decir gloria, gloria, gloria Dios oh Dios oh Dios Padre querido oro por estas ofrendas especiales bendíselas multiplícalas tenlas en cuenta Señor bendíselas la ofrenda levantada repréndelo al devorador todo espíritu del diablo, sal demonio, salga en el nombre del Señor Jesús, amén y amén Señor Jesús, siéntense por favor, pasen los hermanos y las hermanas con el alfolín, aleluya, quien vive, también los oyentes pueden preparar su ofrenda, sus votos para este sábado 12 de octubre en el estadio municipal de Lambayeque, campaña que realiza la iglesia Pentecostal a cosecha, Dios mediante el pastor Francisco Córdoba, presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a cosecha, estará predicando la palabra de Dios y orando por todos los enfermos, amén, aleluya, este sábado 12 de octubre a horas 8 de la mañana, estadio municipal de Lambayeque, por primera vez vamos a hacer una campaña en ese lugar, amén, por primera vez vamos a hacer una campaña en el estadio municipal de Lambayeque, este sábado 12 de octubre a horas 8 de la mañana, quien vive, a su nombre, vamos a cantar para Dios, quien da con alegría en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría en el cielo brillará, y Dios recompensará, el Señor multiplicará, oh Señor, bendice las ofrendas, oh Señor, bendice las ofrendas, bendice a sus hijos, bendice a sus hijos, y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, quien da con alegría, aleluya, tres de la tarde con 58 minutos en todo el Perú, en vivo la transmisión desde Juan Fanning, 457, Chiclayo, Perú, Iglesia Pentecostal a cosechar, Dios bendice las ofrendas, ¿sí o no? Aleluya, las multiplica también, gloria al Señor, y gracias a Dios por eso. También le damos gracias por su ofrenda, que Dios le bendiga. Ahora vamos a orar por los votos. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. El hacer voto es hacer un compromiso con Dios. Usted pide algo y le promete algo al Señor. Así de simple, ¿eh? Por ahí van a pasar los hermanos con unos sobres, se llaman votos. Usted los recibe gratuitamente. Una vez que los tiene, una vez que tiene el voto, usted pide algo a Dios. Señor, te pido tal cosa, si tú me la das, te prometo una ofrenda de tanto para darte gracias. La ofrenda la trae cuando recibe lo que ha pedido. Pasen los hermanos y las hermanas con los votos de agradecimiento. Aleluya. A su nombre. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 22, versículo 25, o no? Mis votos pagaré delante de los que te temen. Así está escrito, ¿no? Por eso, pues, muchos hermanos han pasado adelante traiendo sus votos. Mis votos pagaré delante de los que te temen. ¿Y por qué han traído sus votos hoy día muchas personas? Porque han pedido algo, y el Señor les ha dado, y en agradecimiento han traído la ofrenda que han prometido. Amén. Aleluya. Un voto por acá, por favor. Pásenme un voto. Vamos ahora, nos ponemos de pie. Vamos ahora por los votos. Los votos se hacen de 10 soles, de 20, 50, 100, de 500, de 1,000, 50, 1,000, lo que usted quiera. Usted y Dios. Amén. De esa manera, usted ahí tiene una comunión con Dios, una comunión íntima. Usted puede hacer un voto de 10, de 20, lo que usted quiera. Y usted lo trae cuando recibe lo que ha pedido. ¿Estamos claros, verdad? Levante sus votos, levante sus votos. Vamos ahora. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia, Dios mío. Confirma la oración por los votos. Responde a las peticiones que te hacemos. Repréndelo al diablo. Ese demonio de incredulidad, de duda, de enfermedades, de brujería, de hechicería, caigan por tierra. En el nombre de Cristo, sal, demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Tome su asiento. Ahora oramos por los enfermos. Hay enfermos en la tarde de hoy miércoles. A ver, los enfermos, levanten las manos, pasen, venga. ¿Quién le va a sanar a los enfermos? ¿Ah? Cristo, ¿verdad? Para muchos es locura lo que hacemos, ¿ah? Que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen. Está escrito en la Biblia. A ver, pasen, pasen los enfermos. Si es que hay, si no hacemos la oración de fea. A ver, pase, pase. Pase aquí adelante. A ver, vamos a ver. Ahí viene una persona visitante que está enferma. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Para mucho las cosas de Dios son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Humanamente uno no puede comprender. Es demasiado maravilloso. ¿Sí o no? Aleluya. Pero es la verdad. Los enfermos se sanan. El Señor Jesús dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aleluya. A su nombre. Es tremendo. Por ahí, por tumbes, contaban un testimonio. Un colaborador se fue a la campaña de aniversario allá en Tumbes, hace unos meses. Y venía en una mototaxi. Después de la campaña se subió a una mototaxi. Y justo encontraron que una calle estaba cerrada. Y justo era la calle principal. Y el mototaxi se para y el hermano le comienza a predicar. Le comienza a predicar el Evangelio. Y ya, entonces el hombre dice, oye. Si tú dices que Dios te responde, que Dios está con ustedes. ¿Y por qué no ora pues para que acontezca algo y abran la avenida principal y podamos irnos de frente y no dar tanta vuelta? Aleluya. A su nombre. Y el hermano le dice, mira. Dios va a hacer algo. Ten paciencia. Y mientras tanto esperamos, te sigo predicando. Y al hombre le gustaba. Y en eso que están ahí, viene una lluvia. Y porque habían cerrado la avenida principal, la estaban inaugurando. O sea, la habían reconstruido y la habían cerrado. Y habían hecho pues un baile, una fiesta. Ahí estaba la gente tomando. Así como hacen cuando inauguran una calle, ¿verdad? Entonces estaban inaugurando esa avenida principal, la habían cerrado. Y para que el hermano llegue al destino donde iba a viajar, era una vuelta muy grande. Y el mototaxista pues no quería dar toda esa vuelta. Entonces él le dice, mira, tú me predicas de un Dios que hace milagros. Y le dice, ¿y por qué no ora pues para que Dios haga algo y nos abran la avenida y podamos ir más rápido? El hermano le dice, Dios va a hacer algo. Y en eso que están predicando se viene una lluvia. Y los que estaban ahí en la fiesta, abandonaron esa fiesta. Finalmente abrieron la avenida y pudieron pasar el hermano con el chofer que iba. ¿Se da cuenta? Entonces al que le estaban predicando dijo, verdaderamente el Dios que predicas es un Dios que responde. ¿Amén? Porque Dios responde, ¿sí o no? Para que sepa, pues, porque Dios responde a nuestras oraciones. El hermano simplemente tranquilo. Pero el que le estaba predicando dijo, a ver, mira, si tú dices que Dios responde, haz algo, pues, ora para que abran la avenida. Y nosotros podamos pasar, abran la avenida y podamos pasar. Mira cómo está la gente emborrachándose, tomando, están inaugurando la avenida. El hermano dijo una palabra de fe, tranquilo, Dios va a hacer algo. Y Dios hizo algo. Vino la lluvia por un momento, no fue rápido, una nube, cayó la lluvia. Y la gente que estaba ahí moviendo el esqueleto, bailando, vino la lluvia y se fueron corriendo. Y finalmente abrieron la avenida y todos pudieron pasar por ahí. ¿Se da cuenta o no? Si Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, oró fervientemente para que llueva y llovió o no llovió. Y era con pasiones similares a las nuestras. Elías no era un extraterrestre, por si acaso. Ya, no era un hombre como nosotros, pero oró fervientemente. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde también, ya. ¿Quiere que Dios le responda o no? Entonces vamos a orar como Elías, una oración ferviente, una oración de corazón. Ya, está enferma. La Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. A él pídale. Por sus llagas somos sanos y curados. Amén. En la oración, cuéntale a Dios la enfermedad. Señor, tengo esta enfermedad. Yo creo que Tú me sanas en esta tarde. Y si es posible, hágale una promesa. Señor, si Tú me sanas en esta tarde, yo me acerco a dar mi testimonio para que Tu nombre sea glorificado. Eso también es un voto. Ese es un voto, una promesa. Señor, si Tú me sanas en esta tarde, yo me acerco a dar mi testimonio para que Tu nombre sea glorificado. Amén. Levante su mano. Vamos todos a orar. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Aleluya, 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 Aleluya. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ten misericordia, Dios mío. Ten piedad, Padre querido. Señor, aquí estamos en esta tarde, suplicándote misericordia, pidiéndote, Dios mío, que sin algo te hemos ofendido. Perdónanos. Tú conoces nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Aún no está la palabra en nuestra boca y Tú sabes lo que vamos a decir, lo que vamos a pedir. Ten misericordia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Perdona nuestras torpezas, perdona nuestros pecados y responde nuestras oraciones. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Vamos todos a orar. Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Aleluya, Aleluya. Lo que está en las bancas también, únase a la oración. Vamos todos a orar unánimes al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dios soberano, Tú que todo lo puedes, Señor, ten misericordia, Dios mío. Ven a sanar, ven a libertar en esta tarde. Hoy día miércoles, Aleluya. Ven a libertar, Señor. Ven a sanar, ven a operar los tumores. San el cáncer, el SIDA, las hemorragias, los descensos. Cualquier enfermedad, Padre Santo, Tú tienes poder para libertar. Tienes el poder para sanar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo las brujerías. Van saliendo, van saliendo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oh, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo las brujerías. Van saliendo, van saliendo los demonios. En el nombre del Señor Jesucristo. Manda fuego de lo alto, Señor. Señor Jesús, atormenta al diablo. Atormenta a los demonios. Que las brujerías no resistan. Que las obras del diablo caigan por tierra. En tu nombre, Señor Jesús. Atamos, principados, huestes espirituales de maldad. Por la fuerza del enemigo, quedas atado, demonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, quedas atado. Suelta las almas. Suelta a los enfermos. Suelta, demonio. Libera, libera, Señor Jesús. Gloria, 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 Gloria a Dios. Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Van saliendo, van saliendo las obras del Satanás. Van saliendo los demonios. Van saliendo, van saliendo. Manda tu fuego, Señor. Manda fuego de lo alto. Atormenta a los demonios. Atormenta al diablo. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Dios, enséñanos a orar por los enfermos, Dios de Israel. Enséñanos a orar, Dios mío. Ten misericordia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Van saliendo las obras de Satanás. Van saliendo los demonios. Manda fuego, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Todos, todos orando. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Van saliendo los demonios. Van saliendo, van saliendo. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Suelta demonios ese cuerpo ahora. Salga demonio. En el nombre de Cristo. Salga en el nombre de Señor Jesús. Tiene que salir ahora. Desarraigate, Satanás. La sangre de Cristo tiene poder. Estás descubierto. Estás derrotado. Cristo te ha vencido en la cruz del Calvario. Tiene que salir ahora. Por las llagas de Cristo somos sanos y curados. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Todos, todos a orar. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Confirma las liberaciones en esta tarde. Confirma los milagros, Señor. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Toda brujería trabajada en comidas, en bebidas. Arroja esa brujería. Bota para fuera esa mascumbería. Van saliendo, van saliendo. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Banda fuego de lo alto, Dios mío. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Quémalo al diablo. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Señor Jesús, tu palabra dice, en mi nombre echarán fuera los demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Confirma, Padre Santo. Confirma, Dios mío. Repréndelo al diablo. Repréndelo a Satanás. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Arroja esa brujería. Caiga por tierra, demonio. Gritando ahora. Gritando Satanás. Suelta, demonio, su cuerpo ahora. Dando voces, salga ahora. Quémalo al diablo. Sal, demonio. Salga en el nombre de Cristo. Gritando. Gritando Satanás. Dando voces en el nombre de Cristo. Ay, 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 ay. Ollentes, comienzan las liberaciones en esta tarde, hoy miércoles 9 de octubre del año 2024. En la iglesia Pentecostal a cosecha. Aquí en Juan Fanin, 457 de Chiclayo. Sal, demonio. No, 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 no. ¿Cómo que no, demonio? Tienes que salir en el nombre del Señor Jesús. Para que vean, para que vean. Yo estoy engañando a la gente. Eso delante está. Así, demonio. Tú eres el ladrón que ha venido para hurtar, matar, destruir. Sal, demonio. Salga ahora. Quémala al diablo. Mándale más fuego, Señor Jesús. Ese demonio, oyentes, es el que está detrás de los ídolos. Sal, demonio. Quémalo, quémala al diablo. Sal, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Gritando, demonio. Gritando en el nombre de Señor Jesús. No, 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 no. Salga ahora. No, 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 no. Ahí está, mujer. Quémalo, quémalo, Señor Jesús. Mándale más fuego, Dios mío. Dios de Israel. Responde con fuego. Descienda fuego de lo alto. Y lo atormente al diablo. Y lo consuma, los demonios. Y lo consuma al diablo. No, 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 no. No. Quémala, quémala, Señor Jesús. Mándale más fuego, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder. Sal, demonio. Vete ahora. ¿Cómo que no, demonio? Eres un ser derrotado. Estás derrotado. Cristo te ha vencido. Salga, demonio. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo, van saliendo. Quémala, Señor Jesús. Quémala al diablo. Sal, demonio. Salgan esas personas ahora. Salgan gritando, demonio. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Orando, orando. Todos orando. Todos a orar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. El orar es conversar con Dios. Converse con Dios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo, van saliendo. Quémala al diablo. Desespérate, demonio. Estás derrotado. La sangre de Cristo tiene poder. Teato, demonio de incredulidad. Teato, espíritu de duda. Teato, brujería maligna. Quedas atado en el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo, van saliendo. Arroja esas enfermedades. Vota para afuera esas enfermedades. Sal, demonio. Quémalo, quémalo al diablo. No resista, demonio. Está descubierto. Tiene que salir de ese cuerpo ahora. Salga, demonio. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando. Levante sus manos, glorifícale al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Dígale, Dios mío, libértame. Dios mío, sáname. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Caiga por tierra, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Quémalo, demonio. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo, van saliendo. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Van saliendo ahora. Libera a esta persona. Quémalo, demonio. Salga, demonio. Va por tierra ahora. Suelta, demonio. Quémalo al diablo. Salga las enfermedades, las brujerías. Oh, gloria, gloria a Dios. Libera, libera, Señor Jesús. Salga, demonio. Va por tierra. En el nombre de Cristo. Reprende a los demonios. Reprende las enfermedades, las brujerías. Salga, demonio. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia a los niños, Señor. Liberta a los padres, los ancianos, los jóvenes, los adultos. Sal, demonio. En el nombre de Cristo. Salga los demonios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia, Dios mío. Repréndelo al diablo. Salga, demonio. Liberta a los niños. Salga, demonio. Quémalo, Señor Jesús. Ten piedad. Ten misericordia. Repréndelo al diablo. Sal, demonio. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Va saliendo la sobra del diablo. Salga, demonio. Quémalo al diablo. Sal, demonio. Salga de esta mujer ahora. Espíritu de enfermedad. Espíritu del diablo. Queda asatado. Suelta, demonio. Salga, caiga por tierra. Suelta, demonio. Suelta, demonio. Va por tierra. Sal, demonio de brujería. Sal, demonio de enfermedades. Libera, libera, Señor. Señor Jesús, ten misericordia. Sal a los enfermos, Dios mío. Repréndelo al diablo. Sal, demonio. Por tierra ahora. Salga. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Confirma, Dios mío. Aumenta la fe. Repréndelo al diablo. Salga, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia de esta anciana. Sánala, Señor. Liberta a la de los demonios. Repréndelo al diablo. Salga, demonio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Ha escuchado cómo los demonios gritan o no? De repente alguien visita. Le parece extraño. ¿Qué pasó en la oración? ¿Por qué estaban gritando? Esos son los demonios, ¿ya? Son espíritus inmundos. Y eso de que gritan los demonios está en la Biblia, por si acaso. Ya, hay muchos pasajes. Cito uno de ellos, San Marcos 1, 23. Hay muchos otros pasajes más. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¡Viva! ¿Y por qué gritan los demonios? Porque se atormentan, pues. Ya. Aquí está el poder de Dios. Aquí desciende fuego de lo alto. Un fuego no físico como conocemos, sino es un fuego celestial. ¿Ya? Y lo atormenta y los consume a los demonios. Miren, por eso que gritaba esa mujer. Mira, ve. Y muchas personas que han caído por tierra también. Levante su mano. Diga conmigo. ¿Qué más, Señor Jesús? En el nombre de Cristo. Espíritu de enfermedad. Espíritu del diablo. Sal, demonio. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Diga amén, Señor Jesús. Sal, demonio. Levántese, levántese. Aleluya. Más alegre las palmas para Cristo. Más contenta las palmas. Alábele, alábele. Gloria a Dios. Alábele, Señor. Alábele, alábele. Aplauda para Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano. Levante su mano así. Usted que está aquí adelante, levante su mano. Levante su mano con fe. Diga conmigo. Soberano Dios de Israel. Una vez más. Soberano Dios de Israel. Escucha mi oración. En el nombre del Señor Jesús. Te lo ruego. Te lo pido. Sáname. Y seré sano. Señor Jesús. Aumentame la fe. Señor Jesús. Diga. Aumentame la fe. Para recibir el milagro en mi cuerpo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A ver, aplauda para Cristo. A un lado de esa enfermedad. Aplauda, aplauda. Alábele con sus palmas. Diga gloria a Dios. Aleluya. Aplauda. Ahora. Busque su dolencia. ¿Sufren de algo ustedes? A ver, busque. Busque ahora. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? A ver, acerca, acerca, acerca. Venga para conversar. A ver, colaborador. A ver, conversa con esa persona. A ver, cómo está. Si esa no quiere dar su testimonio, venga. Para que el nombre de Jehová sea glorificado. Todavía hay dolor. Acérquese ahí a los hermanos que le hagan una oración. Aleluya. Mientras tanto, conversamos con esta visitante. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Acérquese más adelante. ¿Cómo se llama? Irma. ¿Ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy miércoles 9 de octubre del año 2024? ¿Qué le dolía? ¿De qué sufres? Yo sufro del corazón. Y más enfermedades por ahí. Pero ahorita, bueno, me siento bien. ¿Me siente bien? O sea, ¿ya no hay dolencias? No, pues por el momento no. Ya no hay. ¿Primera vez viene o ya está viniendo? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Y de dónde nos visita? Yo soy de Ayabaca. 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 ¿Y cómo se ha enterado de la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Chiclayo? Bueno, escucho por el radio. Ah, usted escucha Radiovisión y el programa La Voz de Salvación. ¿Y cuánto tiempo sufriendo del corazón? Llevo años. ¿Ha ido al médico? Sí, vivo solo donde el médico. Usted solamente para en los médicos. ¿Y qué le dicen los médicos que es su enfermedad? Mmm, hipertensa y más enfermedades por ahí. Ya, pero ahora no hay ni una dolencia. Ahorita no. Nada. ¿Y quién le ha sanado? Jesús. Diga Señor Jesús. Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Aplauso para Cristo! ¡Gloria a Dios! Comienzan a acontecer los milagros oyentes en la campaña Guerra a todas las brujerías, hechicerías en esta tarde. ¡Aleluya! Primera vez la señora de Ayabaca sufría del corazón. Dice que vive de médicos en médicos y no encuentra la mejoría. Y ahora ya está sana, porque Cristo ha llevado nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario. Seguimos avanzando, acérquese. Vamos a conversar con esta persona que el espíritu inmundo salió dando voces. ¿Cómo se llama? Juan. ¿De qué sanó hoy 9 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Me dolía toda mi espalda. ¿Todo su espalda? Sí. ¿Y ahora? Ahora no siento nada de dolor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Esto y mucho más este sábado 12 de octubre en el Estadio Municipal de Lambayeque. Prepárese, oyentes, a partir de las 8 de la mañana, todos este sábado 12 de octubre, al Estadio Municipal de Lambayeque. Entrada libre para todos. Vengan los católicos, hermanos de otras denominaciones, libres pensadores, toda la congregación de la iglesia Pentecostal a cosecha. ¡Aleluya! Mira allá. Sigue gritando el diablo, oyentes. Satanás es sacudido en la iglesia Pentecostal a cosecha. Es atormentado. Seguimos conversando, acerca, acerca. Ahorita conversamos con ustedes, ¿ya? Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? Lucelina. ¿Ya recibió sanidad hoy, 9 de octubre del 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha? ¿De qué sufre usted? Yo sufro de diabetes, pero me dolía todo el estómago, todo mi cuerpo, ya no podía irme a cortar mi pie, todo, pero yo ingresé a la iglesia y estoy caminando, estoy bien. ¿Primera vez viene y está viniendo? Y vengo varias veces. ¿Está viniendo a usted por la diabetes y le dolía todo su cuerpo y para caminar le doyó? Me voy a cortar mi pie. ¿Ah, sí? Ay, pero, mire, yo estoy caminando a pesar que me operaron. ¿Hace qué tiempo le dijeron que le querían cortar su pie? Tres meses. Hace tres meses el médico le dijo, te vamos a cortar el pie. Pero usted dijo, no, me voy para la iglesia Pentecostal a cosecha. Sí, me salió, de todas maneras, cuando yo me fui, mis chicas me hicieron cortar un dedito, pero no me habían cortado un dedito, se lo era dos. Entonces yo dije, ya no voy a caminar y estoy caminando. ¿Ahora ya caminas? Estoy caminando. ¿No hay dolor? No. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En la cosecha. Le invitamos para este sábado al Estadio Municipal de Lambayeque. ¿Ya? Está invitada usted con toda su familia a partir de las ocho de la mañana. Yo le bendiga, aplauso para el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Los niños, hay dos niñas por acá, a ver, conversamos. ¿Su nombre? Yasmín. ¿De qué sanó hoy 9 de octubre en la iglesia Pentecostal a cosecha? De mi mamá su vaca, tenía en su ubre una picazón como un huequito, pero ahora ya está sana. ¿Oraron por su vaca? Sí. ¿Milagro de Dios? Sí. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Gloria a Dios. Santos Chamba García. ¿De qué sanó hoy 9 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Aquí en Juan Fanning, 457 Chiclayo. Hace tres días tenía un fuerte cólico y dolencia. Y he venido así con dolencia, pero a la hora que me han orado, se me ha retirado y me siento bien. O sea, usted vino con dolor hoy día, ¿no? Y le oraron y desapareció el dolor. Me ha desaparecido el dolor. ¿Milagro de Dios? Milagro de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia le ha sanado? De Pentecostal a cosecha. También está invitado para el sábado 12 de octubre en el Estadio de Lambayeque. Amén. Aplauso para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluyas. ¿Su nombre? Umbelina. ¿De qué sanó hoy 9 de octubre en la iglesia Pentecostal a cosecha? Hace momentos que estaba con un dolor fuerte en mi espalda. Ya no lo resistía. Y ahorita en la oración ya estoy sana. Me ha quitado ese dolor. Como la palabra de Dios se cumple. Escuchó que Jesucristo ha llevado nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ya está sana. Ya estoy sana. ¿Y le cobraron para orarle? No, hermanito. Se da cuenta. Hay algunos que hablan mal de la iglesia sin saber. Otros por envidia. Otros porque el diablo los utiliza. Amén, que aquí se cobran las oraciones, se cobran por los milagros. No es cierto, oriente. Ahí está la señora. Fuerte dolor, ahora no hay. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? La Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Acérquese. Su nombre. Dios le bendiga. Nativa. ¿De qué sanó? Dolor de estómago, de mi pierna me dolía, pero ahora ya no hay como esa oración. Estoy sana ya. ¿Está sana? Hoy, perdón, 9 de octubre del 2024, Cristo te ha sanado. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Está contenta? Sí, estoy contenta. Con gloria a Dios, Señor. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Su nombre. Paulina. A ver, señora Paulina, ¿de qué sanó hoy 9 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Yo he venido con todo el dolor de mis huesos, todo me dolía, porque yo sufría de diabetes, pero ahora ya no tengo diabetes ya. Yo voy por primera, segunda, tercera vez viniendo. Usted vio el cambio, ¿no? Claro, y verás la diferencia. Ya me he ido a hacerme mis consultas, mis chequeos, me dicen que ya no tengo ya. No hay nada, dicen, no hay nada. Y mis huesos que me dolían tampoco. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Qué dicen hoy? No sé, me dicen por qué usted ha cambiado, qué ha tomado. No le digo, a mí me ha sanado Cristo porque me he arrepentido, soy evangélica. ¿Qué iglesia le hubiera dicho a la iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Qué bien, me dijo, qué bien, qué bien. Qué bien, dicen los médicos. Aplauso para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo sana las enfermedades gratuitamente. En la iglesia Pentecostal a cosecha. Cultos todos los días. Ocho de la mañana y una de la tarde en nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. En Juanfán, en 457, donde en estos momentos estamos en culto. Los cultos son ocho de la mañana, once de la mañana y dos de la tarde. Todos son bienvenidos. Su nombre. Mi nombre es Delia. ¿Sabe qué? Yo quiero, Pastor, dar testimonio que hoy día mi niño tiene cinco años. Mi niño amaneció mal, no tenía, o sea, se levantó, pero se volvió a acostar y de ahí sentía un malestar en su cuerpito que estaba, que no, ni hablaba nada. Entonces, como yo, escuchando la palabra de Dios ahí, del pastor que estaba haciendo la oración, y en el momento de la sanidad, ahí le he puesto ahí el celular acá para que escuche la oración, ahí con él está orando. Y hice un voto de 30 soles del Señor Jesús. Yo sé que tú me lo vas a sanar en este momento que va a orar el pastor y yo voy a dar mi testimonio que tú me lo vas a levantar, mi niño, de esta cama. Sí, en el momento que ya terminó la oración, mi niño se levantó, me pidió, me dijo, mamá, me voy a la sala. Ella me dijo, ¿ya estás bien? Sí, ya estoy bien, ya no tengo nada. Sí, gracias a Dios. Sí, yo le prometí que iba a dar testimonio. Yo le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Su nombre. Tomás, Tomás. A ver, don Tomás, ¿de qué sanó hoy, 9 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a Cosecha? Tengo un dolor aquí en el pecho y gracias a Dios que ya me ha sanado y se desapareció. Y también he tenido unos dolores también de la próstata. Ya, ya hace una, yo ahorita tengo también de los riñones. Qué bueno. Amén. Dolor de su pecho, de su próstata. ¿Y quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? La iglesia de la Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. La última persona que conversamos. Su nombre. Clementina. Voy a dar testimonio de mi hija que, la que estaba viviendo por culpón, había arrendado un cuarto. No sé qué encontraría. Y estaba todo su cuerpo que le picaba. Y también su esposo igualito. Y yo hice, le digo, hija, yo voy a hacer un ayuno día miércoles para que Dios te sane toda esa picazón. Porque ella se quedaría como volver loca ya de esa picazón. Y yo hice ayuno y Dios me respondió también. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesucristo. Le esperamos, oyentes, este sábado 12 de octubre. Que todos los caminos nos lleven al Estadio Municipal de Lambayeque a partir de las 8 de la mañana. Campaña que realiza la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Presente el presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, el pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Amén. Todos quedan invitados. Nos ponemos de pie. Hacemos la oración de fe. Y nos vamos. Amén. Aleluya. Levanten aguas, prendas de vestir, fotografías quizás. Y hacemos la oración de fe. Comienza a decir, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre querido, gracias Señor por los enfermos que has sanado. Por las liberaciones, Dios mío, por las almas que has traído. Confirma, oro por esas aguas que levantan. Bendísela, santifícala. Esa persona que está en la fotografía, sálvala, sánala, libértala. Lleva con bien a sus hogares. Guárdalo de todo peligro, de toda maldad. Y reprende la brujería, la sobra del diablo. Sál, demonio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. De pie, por favor. Vamos terminando la concentración. ¿Cuánto está en ayuno hoy día? A ver, sí. Hasta las seis de la tarde su ayuno, ya. Después de las seis se alimenta normalmente. Listo. Todos los días aquí en Juanfana y cultos, ocho de la mañana, once de la mañana y dos de la tarde. ¿Quiere comprar una Biblia? En la librería. ¿Quiere bautizarse el 10 de noviembre? Están abiertas las inscripciones. Puede hacerlo en la librería. Levante sus manos. Diga conmigo, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Dios le bendiga a todos.